Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, dio a conocer que a la fecha llevan 125 reclamos de energía. En comparación a la fecha del año pasado, estas demandas han disminuido. Y también reclamo por multa a los consumidores, por supuesto, justo al de energía eléctrica. Esto ha sido en base también a los calores que se han dado fuertes y la gente sigue utilizando los abanicos sin haberle dado un buen mantenimiento a su sistema eléctrico. Malos abusos de la empresa distribuidora que la mayoría de los casos no se dan las lecturas. No confiden con lo que llevan los clientes, porque algunos clientes llevan, digamos, lecturas día a día y no condejan con lo que lee la empresa distribuidora. Arriola agrega también que no se ve ningún incremento de la tarifa energética. El pliego tarifario se va moviendo conforme a la depreciación del Córdoba con respecto al dólar, va agarrando valor. No es necesario que haya un aumento tarifario. Pero sí, ese movimiento de depreciación con respecto al dólar y el Córdoba hace que la energía sea más cara en Nicaragua. Hace un año, consultoría sectoral consumidor solicitó al Ministerio de Minas e Hidrocarburos la congelación del pliego tarifario. No se estuviera moviendo. Y acordémonos también de que los consumidores, a partir de este año, es el último año de subsidio y se sigue aplicando la ley 971, donde prácticamente los consumidores que consumen más de 150 kilowatts, o sea, 151 kilowatts, ya pagamos el IVA, que encarece, digamos, el rubro energético en los hogares nicaragüenses. Y otro fenómeno se da es que también los consumidores de energía ahora son también emprendedores y están utilizando la energía eléctrica para trabajar, para estudiar desde sus hogares. Esto hace que también incremente el aumento de la energía en los hogares y en la factura se altera. De esto se aprovecha la empresa, porque hay deficiencia con la empresa distribuidora, porque la lectura no es confiable. Desde que trasladaron los medidores a 9 metros de altura, donde hay un sistema inverte, o se injertió la empresa por medio de la PREL, no es fluida, la lectura no es confiable. Noticias 12, Darlene Tellez.